va a quedar tirado feo va a quedar tirado feo que bonito hay azúcar y potas que rico siente para comer esto es más rico con plátano no voy a dar hambre no voy a dar hambre no voy a dar hambre no está grabando y va a dar hambre igual que está acá tiene zócolas de polla un chocococ a nadie le pasa a Chobra a Chobra que todas comiendo a nadie le pasa a este 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 yo me voy genial yo me la dije genial ustedes ya diámen la diámen la diámen la bulea es la queca mucho cocó es el mío una gran quemada me pegue ahí a decir que a modo a modo ranchero anda comiendo ¿Qué estás poniendo en el campo? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas pesas para alquilar? A 2 pesos de taja 50 Mucha Si los invitados son de 50, tienen que ser 30 o 40 40 metros 30 ¿En silla? ¿En silla? Son menos sillas 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 Unas 30 mesas Y bastantes sillas 30 mesas y bastantes sillas Porque no toda la gente viene al mismo tiempo O no sé No sé Yo una vez hice así Yo siento que está todavía bien Había Iba a invitar 50 O 80 Creo yo Y las 80 No sé si fueron 60 sillas 60 invitados Y 60 60 Hay gente que no llega Un montón de pesos sola Sí como a veces hay gente que ya llega tarde Llega tarde sola a la hora de comer Sí Aquí Pero si vas a invitar bastante Ver ahí va Ahí va Voy a mí Sí Ahí es la próxima Y ya casi están listos los poladitos que nos ponen La verdad que sí Es muy sencillo Un puerto aquí Un puerto aquí Invita unos poquitos A día A día A día A día Aquí viene el vecino Por los que no llegan Por los que no invitaron Sí 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 Ahí va a tener churrasco 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 Chile con cajete No Va a haber tres clases de comida No Tomando el cafecito Ay sí está bien rico el café Para el dolor de cabeza No Claro Para el dolorcito de cabeza Y para quitarme la cama Sí Para quitarme la cama Sí El cafecito aparte tiene que estar en la mañana y en la tarde No hija 20 Sí ya queda 30 Y gente hermosa mira aquí está Así le va a dar un cafecito eh Aquí voy a echarle otro poquito Que te la abraza Qué rico el café Me llene Me llene Sí me llene Café El de qué De Pozola Ahí no le dije de Pozol Instantáneo Listo Y el del ver Ajá Este es bien bueno A mí me gusta este Muy chica Es bien bueno El listo me gusta pero Es raro O sea Más como Sí es más sabor Tiene más sabor Más puro Uy 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 Hasta Miguel le llegó el olor Ahí Uy Uy Ay no No tiene que comer con un frijol Me cayó aquí No voy a caler Esa es la reacción del café Uy Alcalá Uy Este chaval La suela No me lo digo No sabes que mamá toma café No hay 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 Así que pues nada gente Ya se nos Ya anocheció Es lo grande que puso esto va a haber agarrado mira dale quiero ver y así está ya gran calor más el café más alborotado el café nos alborotó pero está bien rico aunque me dé calor yo siempre me lo tomo porque es bien bueno cuando se estaba grabando y ahí estaba el iranio frente a nosotros y yo le decía y yo todavía y ahí bailando un olor al café que es excelente este café no le escapé al chubo porque si le traqué a la cuereta entonces gente así tuvo el día de ahora este hicimos ahora ahí estuvimos miren ahorita a armar y dejar un ladito de brazos ahí ay ¿ustedes gustan ese cafecito? yo si voy poco para el café pero me dan ganas como todos comen vamos a comer nosotros me dan a chantal con manzanitos no cállate crees que el que voy a hacer vamos a no ir a hacer nada ay y el que te iba a dar la voz ay no ay no dale las gracias a tu mamá y a tu papá no no nadie te va a querer como yo no ya pasó no 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 icz ikke no no que pozolero mirad más que le peguen un gran trago bueno y no colaste el café oye que por eso les tengo que esperar que se asiente bien pero cuando le menean todo para para acá